Lo recibimos al señor Gustavo Ferreira, actualmente dirigiendo a Cerro, pero también con trayectoria a nivel de selecciones juveniles uruguayas. Gustavo, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días para todos. ¿Te sentís identificado con todo lo que está viviendo la selección? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Estamos muy contentos. La verdad que estamos muy contentos. ¿Por qué las selecciones juveniles uruguayas en los últimos años o históricamente nos regalan esto y después, a nivel de mayor, como que ese pasito que hay que dar termina bajando considerablemente? Bueno, no es fácil ese salto. Tampoco es tan fácil. Pero eso ha pasado históricamente y no solo nos pasa a nosotros, sino que le pasa a muchas selecciones. Es una edad de desarrollo también, ¿no? Ellos todavía están en este proceso de trabajo, están en plena etapa de desarrollo. Ustedes tienen muchos estudios, los cuerpos técnicos, sobre cómo se van a ir. Cada vez ha avanzado más eso, que pueden ir pensando a futuro cómo se van a desarrollar los deportistas. Claro, claro que sí. Pero uno siempre hace proyecciones y son... ¿Cómo son las... No, pero para que la gente sepa porque... Son hipótesis de futuro. Son cosas que la gente no conoce. Lo que uno sabe y lo que uno va viendo es el desarrollo de los jugadores y va viendo el potencial que existe en ese momento. Pero todo va cambiando. Por supuesto. Y todo va cambiando muchas veces de acuerdo a los desafíos que van enfrentando los chicos. Y algunos los pueden sobrellevar y algunos pueden estar a la altura y otros quizás no. Eso es permanente. Y sobre todo a esta edad, porque esta generación, por ejemplo, que empieza, empieza siendo su 18 y la mayoría de los jugadores juegan en divisiones juveniles. Cuando empieza el proceso de selección, por lo general los equipos ya los empiezan a subir, los empiezan a hacer entrenar con primera división, empiezan a tener competencia a nivel profesional, pero están en plena etapa de desarrollo. Y cuando termina el proceso, cuando viviendo los torneos, por ejemplo, sudamericanos, mundiales, ya son casi todos jugadores de primera división. Entonces todo ese proceso de desarrollo en un año y medio, en dos años, pasan muchas cosas. Y ahí los jugadores responden, a veces de una manera, a veces de otra, a veces de la mejor manera, y a veces a otros les cuesta un poquito más. Entonces, digo, de acuerdo a los desafíos que se van planteando y cómo los van enfrentando ellos y qué respuestas están teniendo, muchas veces eso sirve para seguir creciendo. Y a veces a otros les cuesta un poquito más. Y hay otro problema también que tiene que ver, no con lo que tú decís, sino con otra cosa. Que a nivel de juveniles, no se tienen los problemas intestinos que aparecen cuando los jugadores están en primera. Por ejemplo, hay selecciones juveniles que han tenido grandes actuaciones a nivel internacional, desde el 81 o antes del 81, el 77, y después vienen los problemas intestinos que se despedían los dirigentes, que los contratistas, que los jugadores... Y el entorno, claro. Y el entorno, y entonces pudre todo. Vean ustedes que la selección uruguala, en los últimos acontecimientos internacionales, se llama ese campeonato del mundo y dejando afuera lo de Qatar, y dejando también un poco al costado lo de Brasil por lo de Suárez, ha tenido buenas participaciones con relación a las otras selecciones sudamericanas. Quiere decir que de las juveniles han salido buenos jugadores. El tema son los problemas intestinos, los que se arman adentro, los que tienen intereses económicos por la televisión, lo que pasa con los contratistas, las peleas entre los dirigentes. Esto ha destrozado al fútbol juvenil urugual que ha tenido buena participación. Acá nacen buenos jugadores. El tema es cuidarlos, protegerlos. Gustavo, ¿cuál ha sido por lo menos el punto alto, sentís vos, de esta selección que hoy se va a jugar la final frente a Italia? Sí, principalmente el juego en equipo. Yo escuchaba un poco el análisis que hacían en el bloque anterior y coincido con lo que decía Gerardo. Los equipos tienen dos fases bien marcadas, que es la parte defensiva y la parte ofensiva, las transiciones. Pero en tanto las dos fases, tanto la parte ofensiva como defensiva, se trabaja en equipo. Y yo veo un equipo que desde el punto de vista defensivo es muy fuerte, de hecho los números lo confirman, pero después en el juego uno lo puede ver, lo puede observar, más allá de los números. Y la defensa no es solamente pensar en una línea de cuatro o pensar en dos agueros centrales que son muy buenos o pensar en laterales, sino que la defensa es desde el primer jugador, el primer atacante, y uno cuando ve el equipo ve que hay compromiso de todos. Entonces eso creo yo que desde el punto de vista defensivo ha sido una fortaleza y una virtud de Uruguay y que seguramente hoy también lo van a lograr y le van a hacer un partido a Italia que juega muy bien, que tiene muy buenos jugadores y que tiene muy buenas individualidades, le van a hacer un partido durísimo para Italia también. Y después desde el punto de vista ofensivo, lo mismo, hay compromiso de todos los jugadores, hay un equipo que se maneja muy bien en las distintas alturas del campo, porque no es lo mismo presionar en una altura que presionar en otra altura. El equipo se repliega cuando tiene que replegarse, sale rápido cuando tiene que salir rápido, presiona cuando tiene que presionar, y esos son conceptos que yo veo que están muy claros. Entonces eso hace que sea un equipo muy potente y se confirma, es tangible, porque el hecho de llegar a una final en un mundial, no importa quiénes sean los rivales, no importa el camino que hayamos tenido, quizás se pueda decir que a Uruguay no le tocó el camino más difícil, es algo muy difícil, y Uruguay está ahí y va a definir hoy contra Italia. No, yo confirmo totalmente lo que dice Gustavo. Ya había llegado a la final contra Brasil en el sudamericano, o sea que también es un campeonato muy difícil, la prueba está, vimos a Colombia, vimos a Ecuador, que son muy buenas selecciones, porque como nunca en este mundial, en octavos de final, habían cinco selecciones sudamericanas. quiere decir que el fútbol de Sudamérica crece en un momento de crecimiento general, porque el mapa futbolístico nos dice que ha cambiado mucho el fútbol en los últimos cinco o siete años. En Rusia, en el mundial de Rusia, los cuatro finalistas eran europeos, y ahí llegó a lo más alto todas esas frases que nos querían vender, y nos querían convencer de que nosotros ya no competíamos con nadie, y vos que estabas en selecciones juveniles sabías, no, el fútbol europeo es lo máximo, y nosotros ya no, no, ya nunca más, no, nunca más, no. Pero en Italia Mbappé. Cambió la cosa, cambió la cosa, porque en el mundial de Qatar ya hubo dos europeos nada más, un sudamericano, que por suerte es nuestro, y salió campeón del mundo, y había un africano. Y en este mundial sub-20, la tendencia se vuelve a confirmar. Hay dos europeos, que son Italia e Israel, que es europeo hasta ahí nomás, un asiático, que es Corea, y un sudamericano, que es Uruguay. Quiere decir que en el mapa mundial este, que ha cambiado, y que hay tanta paridad, nosotros en Sudamérica estamos muy bien, y nosotros en Uruguay estamos muy bien, excelentemente bien. ¿Vos sabés una cosa? Yo pienso que hay una cosa que ha tenido esta selección urugual que ha venido a los orígenes en algún aspecto. Acá hay gente que está confundida y que dice, no, nosotros no jugamos a nada. Y hay cosas que no se cambian. Un equipo uruguayo puede perder cuando no tiene garra, pero no puede ganar si no tiene garra. Porque eso es parte de la idiosincrasia del fútbol uruguayo. Punto número uno. Punto número dos. Nunca, jamás, un equipo uruguayo ha llegado a ganar nada internacionalmente si no tiene punteros. Porque Uruguay juega siempre con punteros. Al fondo y pelota atrás. Pelota de media distancia, tiro de pelota quieta. Y este equipo tiene, todos esos elementos los tiene. Podrá ganar o perder, pero los tiene. Y la conformación de un equipo que sabe lo que quiere en la cancha. El técnico no es un técnico de los súper modernos. Es un técnico que se agarra mucho de lo pasado. Me parece a mí. Estoy casi convencido con Broly. Y esa personalidad de apadrinar al jugador de tenerlo cerca. Yo otro día, cuando veía el abrazo de Duarte con Broly, dije, este no es un abrazo de un técnico con un jugador. Es un abrazo de un paternal con un jugador de fútbol. Y ese tipo de cosas, más allá del resultado de hoy, que se enfrentan dos equipos históricos, muy históricos, yo creo que esta selección la conformaban. Y cómo ha sabido, también Gustavo, utilizar los pocos recursos humanos que en un momento del Campeonato del Mundo se le dieron, se le fueron cayendo jugadores por lesión, lo que pasó con Ferrari y con Abaldo, lo que sucede después con Ponte, la suspensión de Luciano Rodríguez, y como que él también fue transformando el equipo, y creo que esa ha sido una de las grandes virtudes del entrenador. Sí, tal cual, y esa es una especie de obra de ingeniería, el planificar los minutos de los jugadores, el estar muy atento a cómo vienen en el torneo, porque después de cada partido hay muchísimo desgaste. En el primer partido uno viene preparado y está bien y está en el 100%, pero ya a partir de ese primer partido empiezan a haber consecuencias, empiezan a quedar secuelas, y a las pocas horas hay que estar jugando otra vez. Y bueno, ahí empieza todo el trabajo del entrenador, y no solo del entrenador, sino de todo el staff de trabajo, el preparador físico, el médico, el fisiólogo, los analistas de video, los fisioterapeutas, y la sanidad, que es lo que más trabajan, los que más trabajan son en los torneos mundiales y en los torneos americanos, es la sanidad. Y bueno, y ahí hay que estar muy atento y hay que organizar bien ese trabajo para dosificar y para tener claro quiénes son los jugadores que están en mejores condiciones. Así y todo, y con toda la tecnología que hay, pasa siempre que se te lesionan jugadores. o que hay una expulsión y otros tienen que sumar más minutos y bueno, y ahí hay que ir manejando y en ese sentido la verdad que es destacable eso también. Pero también es destacable de que los que han entrado y los que han jugado se han adaptado sin ningún problema y han rendido y todos han tenido buenas actuaciones dentro de una forma de jugar que está muy clara para todos.